Tarde perfecta. Yandy Díaz emuló gesta histórica de Randy Arozarena. Desde su llegada a Tampa Bay Race, el villaclareño de 31 años ha hecho sentir su bate, convirtiéndose en una de las piezas indispensables dentro de la alineación de la franquicia floridana. Yandy es famoso ya por ser un bateador de líneas cortas, no es un jondronero, aunque sí suele tener promedios elevados. Este domingo el cubano volvió a hacer de las suyas desde el cajón de bateo y se marchó en tarde perfecta del Tropicana Field al conectar nada más y nada menos que cuatro hits en igual cantidad de oportunidades. A pesar de que todos fueron sencillos, esto ilustra la capacidad que tiene Yandy para envasarse, ideal para un primer bate. El abridor de los Kansas City Royals, Daniel Lynch, fue su principal víctima de la tarde, a quien le conectó tres de esos imparables, mientras que el restante se lo dio al relevista Taylor Clark. Ahora los números de Yandy Díaz en MLB 2023 lucen superiores, un sobresaliente promedio de 316 AVE, OVP 404 y un altísimo OPS de 922 que demuestra su gran capacidad para llegar a base. En 2023, esta es la primera vez que el antillano conecta cuatro imparables en un juego, luego de haber sacado tres en varias ocasiones. La última de ella hace apenas tres días ante los mismos Royals, mientras que esta es la cuarta ocasión en su carrera que completa la hazaña. La última vez fue ante su exequipo los entonces Cleveland Indians el pasado 22 de julio de 2021. Yandy Díaz es ahora el noveno jugador nacido en Cuba en conseguir cuatro juegos de cuatro imparables en la MLB. El último en hacerlo fue su coequipero Randy Arozarena, mientras que el primero fue el zorro Zoilo Versalles.